Vámonos, estoy en Villa del Carmen, en la comarca Samaria. Samaria queda a unos 15 kilómetros sobre la carretera que va hacia Villa del Carmen. Y me encontré este pozo. Vean, este pozo tiene aproximadamente unos 15 metros de profundidad. Ahí está el manto acuífero donde la gente humilde saca el agua para el consumo. Y ustedes vieron la profundidad de ese pozo. 15 metros de profundidad de agua cristalina, de agua limpia, pero bastante vértigo en causa de ese pozo. Gracias amigos por ver este video. Se despide usted en Roberto González. Gracias. 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 Gracias.